Hola familia, para los que no me conocen, mi nombre es Madeline Guerrero y bienvenidos a un nuevo video Bueno familia, hoy estaré probando dulces colombianos porque mis abuelos fueron a Colombia y me trajeron un poquito de dulces Así que lo estaré probando con ustedes Así que el primero, yo creo que pues voy a hacer los toquitos Así que vamos a abrirlo Y lo voy a estar calificando del 1 al 10 A ver ¡Ah! ¡Estoy emocionada! Bien, son así ¿Cómo te llaman? Son, se llaman sofritos, son sabor de limón A ver Huele a limón, son así Son como papitas A ver Huele rico Huele un poco acidito, sí ¿O? Se parecen A las papas que venden acá de limón A esas se parecen Son ricos ya Ya A ver El siguiente Van a ser Los Barriletes Tiene como la bandera de Estados Unidos Rileta, veamos Veamos, veamos Mira, tiene varios colores Por el frío Uy, me extrañaba estos dulces Uy, dije Oh, a ver Ay, no los califique A este yo le doy un 10 de 10 Y a este Porque está muy duro Le doy un 8, un 8 Otro, está muy duro Siguiente Los Jumbo 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 Chocolatina Jumbo Chocolatina Jumbo Las palmas Van así Creo que tiene el cacahuate, ¿o no? No me gusta el cacahuate a mí Uy Así Es como Es como así ¿Sabe? Rico Pero tiene cacahuate Creo Maní Eso, maní No me gustó mucho O sea, no me gusta tanto Le doy como un 5 No me gusta Es casi lo mismo Pero en el blanco En negro En negro creo que es lo mismo Solamente le cambio el de chocolate Entonces creo que es chocolate negro Este era chocolate Teina Me acabó Está muy difícil Ay, no Un 3 No me gusta Y ahora la Nusita Ay, Nusita Ya, es así Parecía el vinil y las ardillas Ahí está Ahora Vamos a probarla Uy, lo que más me gusta es El chocolate blanco Es así Así Le combinan los dos Mmm Tiene una cucharita No me dieron mi cucharita Las cucharitas son así Está muy duro Salió volando Aquí Me gusta más el chocolate blanco Me gusta más el chocolate blanco que trae Uy, que es muy rico Yo extrañaba estos dulces A este le doy un 10 de 10 también Voy a dejarlo acá Y ahora los Son así Se llaman Frunas Los frunas Sabor limón Veamos Está muy duro Ya, a ver si ya lo saqué Ah, pensé que era una bananita entera Pero son Cuatro bananitas Que vienen Son así Ya, a ver Tenemos cualquiera Porque son las únicas Ah, son así Mmm También está muy duro Es por el frío, mamá A ver Mmm Es como una goma Mmm Está parito el sabor Porque Pensé que iban a ser así Pero son como Más dulces que ácidas Entonces Me hubiera gustado Que fueran un poquito más ácidas Pero Yo le daría un 6 Un 6, sí Un 6 también Ya Estos son Jumbo también Pero este es de Que dice maní De Es Maní Y es de De chocolate Un chiquitito A ver Creo que no son los mismos De los que había probado antes Este es como chocolatina Este es como una Que pon Ya es así Como una chocolatina normal Solamente que trae como maní Vamos a partirla Mmm El maní Sabe un chocolate Normal Solamente que trae maní Mmm Un 9 Le doy un 9 a este Siguiente Chocorraba Ya Yo esto si le recomendaría Que se lo comieran Con leche Porque Con leche Es como Más Delicioso Y Pues a mí me gusta Con leche Así que Recomendado Que recurso De chocolate Sí Ay Ay que emoción Quiero 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 Ya es como así Sí es como un quesito Pero Es como Cubierto De chocolate Mmm Mira Es súper rico Mmm ¿Cómo se llama? Chocorraba Este Yo le doy un 10 de 10 Mmm No mentira Un 11 de 10 Pasar los límites No No Sí Se llama Chocobray Chocobray Este Siete chocolate blanco Ay Qué chocolate blanco Los que Los que vieron 25 cosas Sobre mí Saben que a mí Me encanta Me fascina Chocolate blanco Así que Bien Ay Ay Por el frío Ay no Sabe muy rico Es muy delicioso Este le doy Un 10 de 10 También Es muy delicioso A ver Este es un Super coco De bombón De bombón De bombón De bombón ¿Cómo le dicen acá? Coyac 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 Sabe muy delicioso Sabe muy delicioso Sabe demasiado rico Es muy delicioso Es muy delicioso Es lo mismo Normalmente que viene en barrita Hoy también le doy un 10 de 10 Para los Los trululú Los trululú Los trululú Los lululú Los lululú De chiquita Los trululú No sé ¿Quién le decía lululú? Lululú Ajá ¿Quién le decía? Mi hermana Le decía lululú Ya Miren Son así Dicen que Son como Aritos Son como así Son así Son como aritos Oh Sabe muy delicioso Está Mediado así De la parte azul Me gusta Coloco un 8 Está muy dura igual Con el frío No Dios mío Cortado el F No Mi favorito El labio Tuyo Perdón Tocó abrirlo Con los dientes Palito 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 De la De la Nusita Sí Miren Ay no Qué delicia Se ve medio rarito Pero sabe Exquisito Muy rico Muy rico Muy rico 20 de 10 Demasiado rico El Bianchi 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 De maní Creo que Todo lo que Todo lo que Comió Casi Todo fue de maní Oh Se me Se me lanzaron Las maní Tocó Tocó con los dientes Sal, sal, sal Es así Miren Como una barrita De churro ¿Qué es esto? Creo que es maní Chicos Este pues No me gustó Casi Porque no me gustan Mucho las cosas De maní Yo pensaba Que se iba a parecer A A esta Pero no No se pareció A nada Ya Y estos Serían todos Los dulces Que Me trajo Mi Mamita Y pues El que más Me gustó Fueron Casi Todos Pero Fue Los chocitos Y la Nusita Me encantó O sea Todo me encantó Todo Bien Está el palito Aquí Está el palito Ay No lo puedo ganar Espérenme Está muy difícil De agarrar Ay no No esto Uy ¿Vieron esto? También fue una delicia Mmm No Todo me gustó Y lo que no me gustó Fueron Este Este Y este Lo otro Si Me encantaron Bueno Chicos Hasta aquí el videito De hoy Acuérdense Acuérdense Que si les Gusto Les pueden dar like Pueden comentar Suscribirse Y sobre todo Dale a la campanita Para que youtube Les avise Cada vez que yo subo un video Y como siempre les digo Muchas gracias Por todo el apoyo Que me están dando En mis videos Un besito Gracias Los amo mucho Chau Chau Chau